Género. Texto expositivo. Lobo gris, zorro rojo. Pregunta esencial. ¿Cómo se adaptan los animales a su hábitat cuando hay obstáculos? Lee cómo los lobos grises y los zorros rojos se adaptan a los obstáculos. ¿Viste alguna fotografía de un lobo o un zorro? Se parecen mucho a los perros. Los perros, los zorros y los lobos están relacionados. Son miembros de la misma familia. Si bien los lobos grises y los zorros rojos se parecen, en realidad son diferentes en muchos sentidos. La apariencia es importante. El lobo gris es miembro o forma parte de la familia de perros salvajes y es el más grande de todos. Un lobo adulto tiene el tamaño de un perro grande. El zorro rojo es más pequeño y pesa menos. Ambos animales tienen un tamaño un oído excelente. El zorro rojo puede oír hasta el ruido que hacen los animales pequeños bajo la tierra. Y mira qué hermosa cola tienen. Tanto el lobo gris como el zorro rojo tienen la cola larga y tupida. La cola de los zorros pueden llegar a medir más de 60 centímetros. La cola de los zorros no es tan larga, pero la punta es blanca y brillante. En invierno, los zorros usan su cola gruesa y tupida para protegerse del frío. Tanto el lobo gris como el zorro rojo son mamíferos. Los zorros y los lobos tienen piel gruesa. Su pelaje es blanco, marrón o negro. Pero la mayoría de los zorros rojos tienen piel roja. Mientras que los lobos grises tienen en general la piel de un color más gris y marrón. ¿Dónde encuentran su alimento? Los lobos grises y los zorros rojos viven en hábitats diferentes. Viven en desiertos, bosques y praderas. Pero cada vez se construyen más carreteras y centros comerciales. Por eso ambos animales están perdiendo sus hábitats. El zorro rojo se adaptó bien. O sea, se hizo algunos cambios para encajar en su nuevo ambiente. Hoy tiene su hábitat cerca de pueblos y parques. Los lobos, sin embargo, no se acercan a los pueblos ni a la gente. Los zorros y los lobos no compiten por la comida. Tienen dietas diferentes. Los zorros rojos van de casa solos y comen animales pequeños, pájaros y pescados. También buscan comida en cestos de basura y campamentos. Los lobos se mueven en jaurías o grupos para poder cazar animales grandes como los alces y los ciervos. Los lobos grises prefieren vivir y cazar en jaurías. Día a día, los lobos viven en jaurías de cuatro o siete miembros. Hacen casi todo juntos. Cazan, viajan y eligen sitios seguros para construir las guaridas que les servirán de refugio. Los zorros, por otra parte, prefieren vivir solos. Por lo general, duermen al aire libre bajo los arbustos o buscan una madriguera para usarla de hogar. Tanto los lobos como los zorros se comunican mediante ladridos y gruñidos. El lobo gris también aúlla para alertar o advertir a otros lobos de que el peligro está cerca. El zorro rojo utiliza señas distintas. Agita la cola en el aire para advertir a los demás zorros. El lobo gris y el zorro rojo son miembros de la misma familia y tienen muchas cosas en común. Sin embargo, la realidad es que son dos animales muy distintos. El zorro rojo sale a cazar su comida solo. Haz conexiones. ¿Cómo se adaptaron el lobo gris y el zorro rojo a la vida en América del Norte? ¿Sabes qué animal te gustaría aprender más? ¿Por qué?